Lauren Butler Esta es una modelo de origen estadounidense. Ella nació en Charlotte, Carolina del Norte el 6 de marzo de 1998. Es influencia de redes sociales y modelo de moda, así como embajadora de la marca de Fashion Nova Curve. Esta modelo ganó fama en Instagram compartiendo fotos y videos, siendo muy popular con más de 3 millones de seguidores. Lauren ha sido la cara de varios deportes, maquillaje y ropa, incluyendo Fashion Nova y más. Además de esto, varias revistas de moda digital, fitness y de entretenimiento la han presentado en su portada. El signo zodiacal es Pisces. Su color de cabello es castaño y de ojos azules. Azul y negro son sus colores favoritos. El patrimonio neto se estima en 800 mil aproximadamente. Su altura es de 1,70 centímetros y su peso es de 72 kilos. Sus medidas son 45, 32 y 43 pulgadas. Australia es su destino vacacional favorito. Además le gusta cocinar y tocar piano. El patrimonio neto se estima en 800 mil aproximadamente. El patrimonio neto se estima en 800 mil aproximadamente. El patrimonio neto se estima en 800 mil aproximadamente. El patrimonio neto se estima en 800 mil aproximadamente. El patrimonio neto se estima en 800 mil aproximadamente. El patrimonio neto se estima en 800 mil aproximadamente. El patrimonio neto se estima en 800 mil aproximadamente. El patrimonio neto se estima en 800 mil aproximadamente. El patrimonio neto se estima en 800 mil aproximadamente. El patrimonio neto se estima en 800 mil aproximadamente. Gracias por ver el video.